Esta chamarrita vengan que es para ustedes, vengan escuchen esta canción No, 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 no A ver si conocen esto La mojarrita pa'l mirar, buscaba para nadar Las aguas de más arriba porque el sol hacía brillar Escuchá esto, decía que era de plata El traje que Dios le dio Y sin pieza se durlaba del moncholito Ramón Pueden hacer palmas si tienen ganas Es una mojarrita que se durla del moncholito, escuchá Porque el moncholo era feo, bigotudo y muy bocón Para colmo a Rigudo dio un triste color marrón Y aquí termina esta parte que fue la presentación La mojarrita pa'l mirar y el moncholito Ramón A ver cómo sigue esa palmita Y esa abogada y teoría Una mañana palmira tomaba baño de sol Y vino para comerla un gran martín pescador Pero algo en lo que pasaba El moncholito Ramón Abrió su boca grande, salía Y hacia palmira escondió Y la boca del moncholito Ramón Y la mojarrita pa'l mirar y el moncholito Ramón Cuando pasó ya el peligro y la mojarra salió No había pez en el río más hermoso que Ramón Y aquí termina esta historia por una sabia lección De que lo lindo y lo feo se encuentra en el corazón De que lo lindo y lo feo se encuentra en el corazón La 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 me mereció un beso me mereció un beso che, muchas gracias un fuerte aplauso para mi amiga Gaby y te llevas del bidón te llevas del bidón no puede ser no, no puede ser Gaby quería un placer como siempre